Bueno, hermano, nada, lo tuyo es de locos, ya me dirás el secreto, porque yo cada día que paso estoy más tieso y tú vas a seguir jugando con 50 años y haciendo goles. No, fuera de bromas, ya sabes que me alegro mucho, que te quiero un montón, que te aprecio y que te lo mereces, que eres todo un emblema ahí en el Betis, que te has ganado al pulso el cariño que te dan y que es un privilegio verte jugar y que no sigas deleitando con tu fútbol. Un abrazo muy fuerte y espero verte muy pronto. Cuídate. Bueno, Joaco, felicidades. Me alegro por tu renovación. Es un premio a ti y yo creo que al fútbol, porque vamos a poder disfrutar de ti viéndote jugar al fútbol al nivel que lo estás haciendo y me alegro mucho por ti, por tu familia y por el Betis. Te mando un saludo. ¡Quillo! La madre que te parió. Cada día estás mejor. Cuarta o quinta juventud llevas. Nada, me alegro mucho por ti. Es un placer para mí seguir viéndote jugar, haber disfrutado tantos momentos, tanto dentro como fuera del campo, sobre todo. Me alegro mucho por ti que estés también y quería darte la enhorabuena por esta renovación una vez más. Nos vas a jubilar, bueno, a mí ya me has jubilado, lo vas a jubilar a todos los de nuestra generación porque cada día estás mejor y los que te queremos, pues nos alegramos mucho y lo disfrutamos. Un fuerte abrazo. Enhorabuena. Disfruta de este día y de este evento, que te lo mereces con creces y espero estar pronto por España para poder ir a verte en persona y sobre todo darte un abrazo. ¡Abrazo, Julio! ¡Te quiero! Joaquín, felicidades. Firmaste otro año, pero lo que realmente tengo que felicitar son los aficionados del fútbol entero, todos los aficionados del mundo que podemos disfrutar de ti más. Y la gente me pregunta, ¿qué es el secreto de Joaquín? Y les digo, no es secreto. Es como un buen vino tinto que va mejorando cada año. ¿Eres un vino tinto de Puerto de Santa María? Pues nada, felicidades de nuevo, un abrazo, un beso a todo el mundo del fútbol y felicitaciones. Amigo, suerte. ¡Que no tenías tú bastante! ¡No, padre mío! ¡No tenías tú bastante! ¡Otrañito más! ¡A trincar! Y sobre todo a demostrar y a ser un ejemplo como eres por tu profesionalidad, por tu dedicación, por tu sacrificio, porque estás como un chaval y porque el propio fútbol es el que va a ganar viéndote otro año más jugando a esto que tanto nos ha divertido siempre. Que te deseo muchísimos éxitos, que te respeten siempre las lesiones y que ya mismo estamos ahí para darnos un homenaje, una cenita y lo que te haga falta, padre mío. Que te quiero mucho y que enhorabuena. Hola amigo Joaquín, quería darte la enhorabuena por esta renovación hasta 2021. Ya sabes que tengo una gran admiración por ti. Solo tengo una pena de no habermos coincidido en ningún equipo anteriormente o cuando jugaba yo. Y nada, me gustaría saber el secreto de esa forma magnífica y de poder jugar con esa edad a un nivel tan alto. Si lo hubiera sabido antes, joder, no me hubiera retirado tan pronto. Bueno amigo, disfruta. Que ya no hay vuelta atrás. Así que lo máximo que puedas alongar la carrera, mejor. Y sigue dando el ejemplo a todos estos que vienen detrás. Te mando un abrazo muy fuerte, con admiración. Y a ver si coincidimos pronto. Chao. Hola capitán. Desde aquí de Nápoles también te quería dar un mensaje. Darte la enhorabuena por ampliar tu contrato un año más. Y disfrutar de ti. Decirte que a todos los canteranos ha sido un ejemplo a seguir. Un espejo donde mirarnos. Tanto yo como todos los que han salido de la cantera. Que ya sabes que no es fácil. Pero a la vez es muy bonito salir de este equipo. Que espero que sigas disfrutando del fútbol. Que sigas a este gran nivel. Que para nosotros es un orgullo seguir viéndote. Y nada, te mando un abrazo muy fuerte. Y que sepas que ya hablo mejor que tú italiano. Así que nada, enhorabuena. Y espero seguir disfrutando mucho tiempo de ti. Un abrazo y muchos besitos. Chao capitán. Chao.